Hasta el 28 de octubre se cumplirá con la jornada para diligenciar la documentación para la entrega de pasaportes. Los trámites se están cumpliendo en la oficina de Ifinorte, en la ciudad, donde ya varios ciudadanos se han acercado para llevar a cabo el proceso. Afortunadamente ya se les atendió la solicitud que hizo la comunidad de Ocaña. Afortunadamente para nosotros algunos no han cumplido con la cita que se les dio, pero por ahí estamos mirando a aquellas personas que en verdad lo necesitan. Se les está dando ese espacio. De todas maneras la Gobernación del Norte de Santander está cumpliendo aquí con el programa de descentralización administrativa en el cumplimiento de la expedición de pasaportes. ¿Las personas que están hoy acá son las que se inscribieron en el link? Sí señor, las personas que se encuentran en este momento en el salón son personas que se registraron en el link. Después de este trámite, la jornada de entrega de pasaportes se realizará del 16 al 18 de noviembre.